Todo negocio en la actualidad que no tenga una presencia efectiva en internet está destinado a una muerte lenta y dolorosa. Esto lo aseguró hace algunos años Bill Gates y en la actualidad podemos constatar que efectivamente esto ya es una realidad. Ya sea que me digas que tu negocio es un negocio físico, aún así tienes que tener una presencia en internet, porque si no la tienes tu negocio no es visible y si no es visible simplemente para el mundo no existe. Por eso en este video te voy a enseñar cómo montar desde cero un negocio en internet para que este sea productivo y sea tu negocio el más visible de todos. Como ya me conoces mi nombre es Flavio Córdoba, mi misión es ayudarte a ti a que puedas transformar tu vida y la de tu negocio, para que puedas alcanzar todas aquellas metas que tú te hayas propuesto. ¿Pero qué estamos esperando? Vamos a iniciar con este video y con estas claves. Lo primero que tú tienes que saber a la hora de iniciar un negocio por internet es que tienes dos variables con las que tú tienes que cumplir. ¿Cuáles son? La primera es el aspecto mental. Tienes que tener una mentalidad adecuada. Esto ya lo he venido yo repitiendo en muchos videos, en muchas ocasiones, pero es una parte fundamental y muy importante, la mentalidad. La otra es la parte tecnológica. De esa también te estaré hablando en este video. Pero vamos a iniciar con esta parte mental. La primera clave aquí es que tú tienes que trazarte un objetivo. Tu objetivo tiene que ser claro. Tu objetivo es tu visión. En este caso es la visión de tu negocio. ¿Hacia dónde te tienes que dirigir? ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar al iniciar con este negocio? Quieres que sea productivo, obviamente, pero ¿qué quieres alcanzar? ¿Cuáles son los valores que están por detrás de este negocio que tú vas a iniciar? ¿El por qué y el para qué lo estás haciendo? ¿Quieres alcanzar una libertad financiera? ¿Quieres pasar más tiempo con tu familia? ¿Qué sé yo? Todos los objetivos que tú quieras alcanzar los tienes que tener bien definidos. Segunda clave es define cuál será tu audiencia. Para esto tendrás que crear tu avatar, que es quién es tu cliente ideal. Esto es de acuerdo al negocio que tú estás iniciando. Tienes que hacer una investigación, tienes que conocer a quién es las personas ideales que van a ser tus clientes en potencia, su sexo, edades, ocupaciones, qué les gusta, qué redes sociales utilizan, qué escuchan. Todas estas variables tú las tienes que utilizar para poder crear esa audiencia a la cual tú te vas a dirigir. ¿Por qué es importante que diseñes este avatar o este cliente ideal? Porque de acuerdo a la personalidad de ese avatar, de esa persona a la que tú te quieres dirigir, vas a montar una estrategia para poderle hablar a la mente de ese cliente, de ese tipo de clientes, de esos prospectos, para que tú los puedas atraer hacia tu negocio. Entonces, importantísimo que puedas tú definir cuál va a ser tu audiencia. Un claro ejemplo de esto actualmente es lo que hizo Donald Trump. Quizás es un ejemplo que para muchos no es grato y para muchos no les va a gustar, pero lo hizo en las elecciones. Él manejó las elecciones como si fueran un negocio y él encontró un nicho de mercado y hacia él se dirigió y por eso pudo ganar las elecciones. No hay más. Todo es un negocio. Entonces, al momento de que tú estés montando tu negocio por internet, es importantísimo que tú diseñes quién va a ser tu audiencia para dirigirte y crearles un mensaje poderoso hacia ellos. La tercera clave es descubre cuál es su dolor. ¿Cuál es la necesidad de ese cliente ideal, de ese avatar, de esa audiencia que tú ya diseñaste? Para esto ya debiste haber hecho una investigación previa de quién es, pero vamos a suponer que tú quieres iniciar un negocio. Vamos a suponer que quieres iniciar una boutique en línea. Para esto, tu avatar puede ser una mujer de entre los 30 y 40 años, cuyo dolor es que quiere sentirse aceptada o que quiere sentirse sexy. Quizás es una emprendedora que necesita cierto tipo de ropa para poder ir a visitar a sus clientes. ¿Qué sé yo? Tú tienes que descubrir cuál es el dolor de esos clientes a los que tú te estás queriendo dirigir. Teniendo ya esto en mente, vamos a pasar a esta cuarta clave, que es, vas a diseñarle una solución, una solución para ese dolor de cabeza que esta persona tiene. Y vamos a seguir con el mismo ejemplo de esta boutique y de esta mujer entre los 30 y 40 años. Entonces, tú le vas a ofrecer una prenda o una serie de prendas o unos zapatos que la haga sentirse bien consigo misma, que la haga sentirse sexy, que la haga sentirse aceptada, que le cause una felicidad. Esa es la manera en que tú le vas a crear una solución. Pero te voy a poner un ejemplo que quizás ya esté muy trillado porque lo han utilizado muchas veces, pero es yo creo que el ejemplo más gráfico de cómo conocer un dolor y crearle una solución. Y esta es la aspirina que todos conocemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? ¿Para qué te sirve una aspirina? Pues para curar un dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú puedes ver un comercial de aspirinas y ves primero a una persona con un gran dolor de cabeza, tocándose la cabeza y quejándose, frunciendo el seño, tomándose una aspirina y en media hora ese dolor de cabeza ya desaparece. Pues es lo mismo que tú tienes que hacer. Vas a crear en base al dolor, en base a esa necesidad que tiene tu prospecto, le vas a crear una solución ideal para él. La quinta clave va a ser el producto. Y aquí yo sé que tú me vas a preguntar, oye, ¿pero qué producto no tendría que haber sido lo primero con lo que debimos haber iniciado? Y te voy a decir que no. No es así. ¿Por qué? Aquí es donde fracasan muchos emprendedores, muchos dueños de negocio. ¿Por qué? Porque crean todo un negocio alrededor de un producto que previamente ya tenían, que ya habían diseñado, entonces no tienen un sistema. Si tú quieres iniciar un negocio, primero tienes que tener un plan para ese negocio. Y eso es lo que yo te estoy mostrando. Primero tú tienes que tener un plan. Si tú no tienes un plan de negocio, tu negocio seguramente va a terminar cerrando sus puertas en muy corto tiempo. Entonces para esto, ahora sí, ya vas a diseñar cuál es tu producto. ¿Qué es lo que vas a ofrecer? Ya tienes el dolor, ya tienes una audiencia, ya tienes cuál es la solución. Bueno, la solución también va a ser tu producto. Pero ahora sí vamos a elegir cuál va a ser tu producto. Tu producto tiene que ser algo innovador. Y aquí ojo ojito con esto, porque muchas veces nos damos cuenta que cuando utilizamos la palabra innovación, la gente cree que tiene que ser algo completamente nuevo, algo que no existía y que nadie más tiene. Y no, no es así. Puede serlo, ¿sí? Vemos en el mercado de los celulares, de la tecnología que sacan cosas innovadoras día con día, pero no necesariamente tiene que ser eso. La innovación puede ser en cómo tú ofreces ese producto. Cómo haces una diferenciación de tu competencia para que tu producto sea ganador y para que la gente se quede contigo. Por eso es importante que primero diseñes cuál es tu audiencia, sepas cuál es su dolor, le crees una solución para que tu producto sea todo un éxito y tu diferenciación, tu forma de venderlo, ¿sí? Sea la más adecuada y sea mejor que lo que ofrece tu competencia. Entonces es importante que diseñes esto, que diseñes una estrategia para poder vender ese producto, hacerlo diferente, ¿sí? Lograr hacer una oferta irresistible para que tus clientes se queden contigo. Ahora vamos a pasar a la parte técnica, que es algo que seguramente tú ya estabas esperando. Esta parte es donde ¡pum! muchas veces muchos dueños de negocios, muchos emprendedores, gente que quiere iniciar su negocio por internet, aquí se detienen, aquí se congelan, ya no pasan de aquí y muchos terminan abandonando su proyecto. ¿Por qué es la parte que más les preocupa? Porque no tienen el conocimiento, porque no son programadores y dicen, ¿ahora qué voy a hacer? Te voy a contar un secreto. Esta es la parte que menos te tiene que preocupar cuando hagas tu negocio por internet. ¿Por qué? Porque ya hay muchos programas, ya hay muchos softwares, ya hay muchos servicios que te facilitan el poder hacer una página web o poder hacer una página de captura o poder hacer un blog. Ya no necesitas ser un gran programador. Te ofrecen plantillas para que tú las puedas adaptar a tu negocio, a tu nicho de mercado, con imágenes prediseñadas o tú puedes utilizar tus propias imágenes. Pero esta parte es la que ya menos te debe preocupar. Si quieres hacer algo muy espectacular, bueno, recurre a un programador, a un profesional que te la haga y que te la diseñe. Pero no te preocupes, no te vayas a detener por ningún motivo en esto. Hay dos variables, hay dos puntos que tú tienes que considerar al iniciar esta parte tecnológica o esta parte técnica. La primera son las plataformas que tú vas a utilizar. ¿Cuáles son esas plataformas? Vas a utilizar una página web, vas a utilizar una página de captura, vas a utilizar un blog. ¿Qué es lo que tú vas a utilizar? ¿Qué es lo más adecuado para tu negocio? La segunda son las redes sociales. ¿Qué tipo de red social es la que más frecuenta ese avatar que tú ya diseñaste? Para eso lo hiciste, para saber a dónde dirigirte, a dónde dirigir tu mensaje. Entonces pueden ser tales como Facebook, pueden ser YouTube, puede ser Twitter, puede ser Pinterest, qué sé yo. La red social que tú hayas identificado, donde es más factible que encuentres a ese cliente ideal. Y como te dije, esta parte que no te detiene. Puedes contratar a alguien o puedes hacerlo tú mismo. Ya para esto ya hay cursos, ya hay tutoriales muy sencillos para que tú puedas aprender a manejarlos. La otra es hacer alianzas estratégicas. Aquí tú me vas a decir, ¿para qué yo me quiero aliar con alguien para mi negocio? Es muy importante. Existen sistemas de afiliados que aunque no es exactamente tu mismo negocio, pueden estar intercambiando prospectos. Y ellos mismos te pueden estar ayudando a vender. Por eso es importante que utilices el networking y que sepas qué es eso, obviamente. Entonces tú lo puedes utilizar para captar más audiencia a la que a lo mejor tú no ibas a poder llegar, pero que le puede interesar tu producto o tu servicio. Déjate ya de esos egoísmos, decir, es que yo no quiero compartir nada de mi negocio, o yo no quiero que conozcan mis secretos porque me los pueden robar, o me pueden robar a mi audiencia, me pueden robar a mis clientes, me pueden robar mis ideas. Deja eso en el pasado y ve a todos esos posibles aliados como eso, como alguien que te va a ayudar a poder salir adelante. El segundo punto es, genera un sistema que te dé un flujo constante de prospectos. Y aquí además puedas hacerlo en piloto automático. Para esto tu objetivo es lograr hacer ese negocio un negocio rentable. Y para esto vas a tener que hacer que sea automático. Te voy a explicar cómo. Vas a tener que generar un embudo de ventas y tener un autorrespondedor de preferencia para que tú puedas hacer tus campañas de email marketing y puedas al final obtener esas ventas que tú estás buscando. ¿De qué manera lo vas a hacer? Bueno, te voy a explicar qué es un embudo de ventas. Un embudo de ventas es donde inicialmente tú vas a empezar a meter a todos esos prospectos que tú atraigas por medio de tus redes sociales, esos leads, como le llamarían en el marketing, donde los vas a empezar a meter y los vas a empezar a filtrar para que al final tú logres conseguir ese cliente que tú estás buscando. Entonces para esto, como tú ya diseñaste un avatar, tú ya diseñaste un cliente ideal, sabes dónde vas a poner tus mensajes, sabes dónde vas a iniciar tus campañas en redes sociales. Una vez que tú los atraigas, los vas a dirigir hacia otra parte. No los vas a tener ahí en tu red social. Los vas a dirigir ya sea hacia una página web, hacia una página de captura o un blog. Importante aquí, cuando tú dirijas este tráfico hacia esos elementos, hacia esa página web o hacia donde tú los dirijas, tienes que tener una forma de captar sus datos. ¿Para qué? Para que tú puedas tener una base de datos. Y esta base de datos es con la que tú vas a poder trabajar y vas a poder hacer campañas de email marketing. Con tu autorrespondedor lo que vas a hacer es, por medio de una estrategia, generar cierta programación de correos electrónicos, en los que tú probablemente le tendrás que estar dando algunos bonos, algunos regalos, algunos ganchos, para al final llevarlos a una página de ventas. Y aquí hacerle una oferta irresistible que tu cliente no pueda rehusar. Lo principal es que tú logres enamorar tanto a la mente de tu cliente, de tu servicio o de tu producto para que te compren una y otra vez. Y para que al mismo tiempo, él se vuelva un promotor o un evangelizador de tu servicio o de tu producto y tengas un flujo constante de prospectos que te compren una y otra vez. Parece muy bien, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Te interesa? Pues tienes que hacerlo. Si tienes alguna duda de cómo hacer o cómo diseñar un embudo de venta, con todo gusto puedes contactarme, ya sea en mi fanpage como Flavio Córdoba o por este medio. Déjame un mensaje con tus datos, ponme qué es lo que te interesa. Si te interesa diseñar tu embudo de ventas o conocer algo más, con gusto, yo te puedo ayudar. Pues ya tienes aquí todos estos elementos para crear tu negocio por internet desde cero hasta cómo llevarlo a la automatización. Pero es importante que no te saltes ninguno de estos puntos, porque si no, probablemente tu negocio no va a funcionar de la misma manera. No te quiero decir que no va a funcionar, pero probablemente podría ser mejor si lo haces con esta metodología. Más adelante estaré dando otras pláticas sobre páginas web, sobre páginas de captura, sobre todos estos elementos que te hablé. Te pido por favor que si te interesan, que si te han gustado estos conceptos que te he mostrado, esta información, la compartas con tus conocidos, la compartas con tus amigos, para que más gente esté enterado de esto. Si tú conoces a alguna persona que quiere iniciar un negocio por internet, compárteselo para que él tenga esta información también. No hay que ser egoístas, tenemos que ser compartidos. Y así más gente podrá sacarle provecho a esta información. Se despide de ti, tu amigo, Flavio Córdoba, y recordándote siempre que sin una gran visión, nunca entrarás en acción. Nos vemos en la próxima. Adiós.